En el Potrero, la construcción de la cerca perimetral y sanitarios en el parque Enfonavid, en La Palma. Tenemos en Juan Aldama la construcción de alumbrado en estadios de fútbol. En Villajuares la construcción de colector pluvial en la colonia de prolongación de diciembre de Juárez. Tenemos en San Pedro, en la Sinaloa, que es una comunidad, la construcción de unas gradas en el estadio. Con toda su techumbre y toda la... Bueno, pues es una diversidad de obras, de infraestructura deportiva, de alumbrados, de pavimentos, de aguas, drenajes, y bueno, de revestimientos. Una diversidad de obras y sobre todo, que está considerando a la zona rural, a las comunidades de aquí en La Palma. Sí, la prioridad en esta ocasión fue la zona rural, las sindicaturas. Entonces, ya que ahí es donde se puede implementar sin ningún problema los recursos de prioridad rústico. Bueno, pues es el testimonio de trabajo de una administración que en este aniversario, pues, este... Se aplica con obras en beneficio de las comunidades aquí del municipio de Navolato. Es el voz del regidor, licenciado Martín Rubio Marín, aquí del Ayuntamiento de Navolato. Para que la información de Noticerma, en Navolato, Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.